Buenas noches. Hubo otra caravana por la paz en el norte de la República, esta vez en Norqueta. Está con la información en vivo y en directo de nuestro compañero Idilio Barrios. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos, Aníbal, Juan y televidentes. Es así nuevamente la ciudadanía orqueteña salió a las calles a pedir paz, libertad de los secuestradores. Estamos hablando de Oscar Dennis, Edilio Morinigo y Félix Urvieta, quienes se encuentran con paradero desconocidos en manos de, en este caso, de grupos criminales que operan en la zona norte del país. Nuevamente habló con nosotros la hija de Félix Urvieta, menciona que no tiene ninguna información, pide, implora a este grupo que lo mantiene secuestrado. Se dirigió directamente a Alejandro Ramos y así también a su esposa Lourdes Ramírez. Pide una comunicación. Lo que necesita es saber cómo se encuentran sus padres. No importa cuál sea la información. Es lo que está implorando nuevamente esta familia. Es triste ver a las familias que están de esta manera y a la vez menciona que están unidas para que puedan fortalecer a una y otra de las familias porque son tres víctimas en el departamento de Concepción que están sufriendo este secuestro en manos de este grupo criminal, compañeros. Podemos escuchar lo que mencionaba Liliana Urvieta. La ciudadanía nos olvida de los secuestrados, en especial a mi papá que es orqueteño y la Virgen de las Mercedes es acá del barrio Las Mercedes de Orqueta. Pero de igual forma estamos pidiendo la libertad de todos los secuestrados. Es bastante difícil la situación que estamos atravesando, pero con el acompañamiento de la ciudadanía, con la oración a Dios que nos fortalece y seguimos trabajando. Lamentablemente no tenemos ninguna información de mi papá, pero no bajamos la guardia. Estamos expectantes de cualquier noticia de mi papá, sea lo que fuera. Estamos pendientes de las 24 horas del día de cualquier noticia de que pueda llevar alguna noticia a mi papá. Ya es el momento, ya son bastantes años de sufrimiento que estamos atravesando y que ningún ser humano merece ser privado de su libertad. ¿Hay unidas de las víctimas? Sí, estamos unidos. Siempre cuando sucede este tipo de hecho también, ustedes y otras familias se acercan a la nueva víctima. Sí, tratamos de acompañarnos porque es una forma de fortalecernos un poco también, porque es muy doloroso este momento. Y ya nos informaron ya que va a haber también una actividad similar al que hoy se estuvo realizando aquí y vamos a tratar de asistir también en ese momento. Por favor, señores, Alejandro, Bernarda, Antonio, que voy a llegar hasta mi casa para llevarle a mi papá. Así como mi papá salió a acompañarte con mucha confianza, por favor comuníquense con nosotros. Son bastantes días de sufrimiento ya para mi papá, para su familia, para sus amigos, para su conocido. Le necesitamos a mi papá, necesitamos seguir trabajando con él a su lado. Los orqueteños recorrieron varias cuadras de esta ciudad para pedir paz, liberación de los secuestrados y la familia pide una comunicación al grupo criminal. La familia Dennis no tiene una segunda comunicación en un primer momento. Recibieron algunas exigencias que ya cumplieron y ya hace justamente una semana de este cumplimiento. Y hasta ahora no reciben la libertad de Oscar Dennis. Y eso es lo que está implorando nuevamente al grupo armado que lo mantiene secuestrado. Desde hace 16 días este secuestro se produjo en la estancia Tranquerita, compañeros. Bien, excelente, Edilio. Gracias por este reporte desde Orqueta. Buenas noches.